El Centro Katz de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010 presentan una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia por Frederick Katz. Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Lomnitz. Estamos en conversación con el doctor Frederick Katz, profesor emérito de la Universidad de Chicago y gran autoridad acerca de la historia moderna de México y de América Latina. En nuestro segundo programa abordamos temas relacionados al porfiriato, el aumento de la desigualdad social, la diversificación de la economía, el endurecimiento de la condición del campesinado en México y la pérdida de poder de los campesinos durante el porfiriato. En el programa de hoy vamos a hablar ya directamente de las causas inmediatas de la revolución, es decir, lo que está sucediendo alrededor del año 1910 y especialmente a partir de la crisis económica de 1907-1908. El doctor Katz va también a compartir con nosotros algunas de sus ideas respecto de los partidos políticos que existían de oposición al final del porfiriato, la importancia del libro de Francisco I. Madero acerca de la reelección en los primeros momentos de la revolución maderista. Le parece si comenzamos platicando un poco sobre las causas más inmediatas de la revolución, ya que ayer estuvimos discutiendo el contexto general y las contradicciones más fundamentales de México en la era porfiriana. Si nos acercamos ya a la fecha de 1910 y a la coyuntura más inmediata, ¿cuáles serían para usted los factores más importantes que hay que tener en mente para pensar la revolución? Mire, cuando se examinan los factores que llegaron a una revolución, hay que examinar dos tipos de cosas que no son idénticas. Una es por qué la gente está disatisfecha. Ya mencionamos antes la pérdida de tierra, el problema generacional, yo añadiría todavía un factor muy importante, la desigualdad de los impuestos. Luis Terrazas, por ejemplo, que tenía propiedades que probablemente valían 100 millones de pesos. Sus propiedades para fines catastrales eran evaluadas en un millón y cuarto de pesos. El resultado es que pagaba casi nada. Entonces, en tanto que la gente de clase media y clase pobre sí pagaba impuestos altos. Eso era un factor más de desatisfacción. Otro era una crisis económica que provenía de Estados Unidos, donde había una crisis cíclica que afectó a México. Millares de gente perdieron su trabajo. ¿Estamos hablando de 1907? 1907 a 1910. Esto también causó profunda desatisfacción. Y sin embargo, desatisfacción por sí sola puede producir manifestaciones, posiblemente alzamientos locales, pero no una revolución. Lo que ayudó a provocar la revolución. Y en ese sentido, la revolución mexicana tiene algo de similar con la francesa de 1789 y la primera revolución rusa de 1917, en febrero, cuando cayó el zar. Es un sentido de muchas personas de la debilidad del régimen. En el caso francés, la debilidad era la bancarrota del Estado. En Rusia eran las pérdidas de la guerra. Un segundo factor es que el momento más peligroso para cualquier dictadura es cuando abre algunos espacios políticos y la gente se moviliza. Eso fue el caso en Francia, donde todos, cuando hubo las elecciones para los estados generales, todo el mundo escribía sus quejas. Eso creaba una movilización popular. En Rusia, lo mismo con la pérdida de la guerra, la desatisfacción de la gente de irse por nada a morir. Creó organizaciones, eventos, una movilización popular. Y en México, la campaña de Madero, la apertura política que la entrevista a Krillman permitió y que por un momento las autoridades no represaron, permitió también una gran movilización popular. Y el momento más peligroso para cualquier dictadura es cuando el gobierno dictatorial empieza a sentir que esa movilización ha ido demasiado lejos y trata de reprimirla. Por ejemplo, la toma de la Bastilla en París, que marcó el comienzo de la Revolución Francesa, se debió a rumores de que el ejército iba a venir a París a aplastar al nuevo parlamento, la convención y a aplastar a toda la gente que había protestado. En Rusia, el mariscal Kornilov, amigo del zar, trató de hacer un golpe contra el revolucionario. Y en ese momento, los bolchevicos ganaron mucha influencia. Y en México lo mismo. Después de haber prometido quién sería candidato, después de haber dicho que habría elecciones libres, el hecho de hacerse de nuevo elegir, encarcelar a Madero, encarcelar a millares de maderistas, crearon un ambiente ya de profunda movilización popular que había sido precedido por la movilización política maderista. Esto creo que fue un factor decisivo que impulsó a mucha gente completamente desilusionada de lo que estaba pasando a meterse a la revolución. Hablando ya propiamente de la organización maderista un poco anterior a que estallara ya la revuelta violenta, la revolución, ¿qué tan novedosa era la idea de hacer clubes políticos como hizo Madero en la organización de clubes antireleccionistas? Era novedoso para el porfiliato. Había existido Bajo Juárez en los años 60. Había habido clubes, había habido libertad, pero para la época maderista, para la época porfiriana, era algo completamente novedoso. Y obviamente era un factor de movilización de la población. ¿Y los clubes maderistas tuvieron una distribución amplia en el país? ¿Cuál es la distribución del fenómeno antireleccionista en el paisaje político mexicano? Esto es lo interesante. Fue ante todo, fue un movimiento de masas, pero fue ante todo un movimiento en las ciudades. Las ciudades grandes, pequeñas. Madero siempre, cuando instaló un club antireleccionista, lo hizo en ciudades. En Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Saltillo, Mérida, en Yucatán. No era una organización del campo. Sin embargo, muchos campesinos vinieron a las ciudades a escuchar a Madero. Y, por lo menos a través de rumores o a través de periódicos, a través de personas educadas en los pueblos, las ideas de Madero empezaron también a entrar en el campo. Madero logra realmente... Una impresión que yo tengo de Madero en las lecturas e investigaciones que estaba haciendo últimamente es que una de sus verdaderas fuerzas, incluso peculiaridades, era realmente un valor, una valentía, una disposición a mostrar un valor cívico en una situación en que la vieja clase política porfirista parecía estar indispuesta, es decir, empezando por Bernardo Reyes. ¿Usted así lo ve? ¿Es decir, piensa que Madero, el valor de Madero se convirtió en sí mismo en un aspecto fundamental para entender el carisma del personaje? Bueno, era un aspecto, seguramente. Él se fue a la campaña acompañado de un abogado roquestrada y es todo. No había guaruras, no había guardias, no había nada. Él iba solo, generalmente con roquestrada, se alojaba en un hotel y pedía permiso de hablar y a veces cuando no lo tenía hablaba de todos modos. Obviamente cuando él llegaba a un pueblo, a un lugar, a una ciudad, ya estaba rodeada por mucha gente de club local. Era un hombre de sumo valor meterse allí, en una dictadura, en una ciudad a otra y decir, bueno, vamos a hacer una campaña. Si hubieran fácilmente asesinado, nadie hubiera, en los ferrocarriles cuando viajaba, viajaba solo con roquestrada. No hubiera sido más fácil si le hubieran querido matarlo. A mí también me llama mucho la atención el valor de la valentía del hombre y sobre todo llama la atención por lo muy criticado que fue una vez que entró, que ganó el poder, por ser chaparro, por tener una voz aflautada o alta. Lo trataban incluso muchas de las caricaturas antimaderistas ya cuando Madero es presidente. Lo retratan, por ejemplo, con vestido, con falda. Es decir, hay una feminización de la prensa antimaderista cuando Madero es ya presidente. Pero en honor a la verdad, los actos de Madero me parecen de un valor realmente poco común en cualquier lado y ciertamente en México en este tiempo. No era solo su valor. Era también simplemente para mucha gente de clase pobre y mucha gente aún de clase media. El hecho de que no se pareciera a los revolucionarios tradicionales, machos y todo, le daba casi una inflexión religiosa. Era un profeta. No era el hombre a caballo. Era una especie de profeta que no pensaba en las armas, que simplemente hablaba y esto le dio para mucha gente una dimensión casi religiosa. Y es muy interesante eso porque me parece que cuando uno lee o no sé cuál sea su opinión del libro de Madero de la asociación presidencial de 1910, mi impresión, la lectura que he hecho es que el libro, o sea, visto desde hoy, cuesta trabajo entender por qué generó tanto entusiasmo en cambio al ver esta actitud por un lado conciliadora de Madero hacia la sociedad e incluso hacia el aparato político en alguna medida y por otro el valor de enfrentarse a él tal vez se entienda un poco más. ¿Qué piensa usted del libro La asociación presidencial? Bueno, hay dos problemas. El libro mismo generó un entusiasmo por una sencilla razón. Habían salido libros antes críticas del sistema pero era el primer libro que atacaba directamente a Porfirio Díaz y que salía legalmente. Obviamente el Partido Liberal, un partido de izquierda, había publicado Regeneración, una revista que estaba publicada, que fue impresa en Estados Unidos, mandada de contrabando a México donde se atacaba a Díaz. pero aquí había un libro legalmente publicado por un hombre que se veía como parte de la clase rica dominante de México atacando directamente a Díaz. No en el sentido de desecharlo completamente, lo admiraba en muchos sentidos por sus hazañas durante la guerra de independencia, admiraba lo que había hecho para el desarrollo económico, admiraba también la paz porfiriana, pero dijo que el poder absoluto es algo que corrompe a la población, que corrompe al país, que debe terminar y ser reemplazado por la democracia. Y este ataque directo a Díaz fue algo nuevo. En ese sentido el libro fue algo nuevo. Aparte de esto, como obra histórica no es muy original, habla de, generalmente trata con ejemplos de otros países de ver que mala es la dictadura absoluta personal, analiza la época colonial como una época puramente negra de despojo de los indígenas. No hay demasiadas cosas nuevas, pero el ataque a Díaz sí es algo nuevo. Es algo nuevo y es parte realmente de justamente esta visión, esta actitud de desafío abierto y de valor realmente de Francisco Madero. Antes de seguir con el maderismo ya con la revolución, si le parece por qué no hablamos un poquito sobre algunas de las otras fuerzas antiporfiristas alternativas al momento del estallamiento. Tal vez comenzando con los liberales que mencionó usted. ¿Por qué los liberales mexicanos, los magonistas aparecen siempre como precursores y desaparecen siempre a la hora de comenzar a hablar de la revolución? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, el Partido Liberal, lo que llamamos el Partido Liberal, empezó en los años, creo, no tengo las fechas exactas, 1902, cuando una serie de gente liberales se unieron, no tanto para fines sociales, sino porque creían que Porfirio Díaz había traicionado al anticlericalismo de los tradicionales liberales. De allí, al principio se los toleraba cuando empezaron a criticar más y más a días sus dirigentes, los hermanos Flores Magón tuvieron que huir a Estados Unidos y de allí publicaron su periódico Regeneración y pusieron un programa muy radical que pedía altos salarios, el permiso de elaborar sindicatos, una reforma agraria, la jornada de ocho horas, la democracia, y fue un partido que ante todo tenía influencia en la clase obrera. No pudieron penetrar al campesinado, pero sí, muchos obreros leían sus periódicos y miembros del Partido Liberal jugaron un papel, tantos no dirigían, pero jugaron un papel importante en las grandes huelgas sangrientas reprimidas por días, tanto la de Río Blanco como la de Canaria. Pero fue básicamente un partido que abarcaba a gente de clase media y obreros. En algunos lugares, como en Veracruz y en algunas partes del norte de Chihuahua, también tenía cierta base campesina. ¿Por qué desapareció? Esto prefiero que lo discutamos cuando vamos a discutir del papel de los partidos políticos en la época maderista. Perfecto, hagamos eso, pero antes de pasar entonces, yo diría a los reyistas, que tal vez sería el último punto de reflexión antes de comenzar ya a hablar de la revolución propiamente, simplemente para remarcar a ver si está usted de acuerdo que tanto entonces los clubes maderistas como el activismo del Partido Liberal mexicano, es decir, de una asociación que aunque se llamaba Liberal, ya para fines del portidato estaba más bien afiliada a ideas o ideologías anarquistas, tienen la mayor parte de sus focos de actividad en grupos urbanos, obreros y clases medias, tanto los maderistas como los magonistas. ¿Es esta una conclusión justa? Creo que justa, aunque Madero influenció también a grupos campesinos. O sea, que Madero tal vez tenía una base en el campo mayor que el Partido Liberal. Absolutamente. El Partido rellista era sin duda el partido más fuerte de la oposición porque en contraste en aquel momento con los liberales y con, también con Madero, al principio el Partido rellista tenía una base dentro de la oligarquía. Muchos miembros de la oligarquía, muchos miembros, muchos hacendados apoyaban a Reyes. Los que no querían a los científicos, a los banqueros, a estos grandes financieros que habían surgido en México, se opusieron al Partido Científico. Ellos no querían la caída de Díaz. No les interesaba derrocar a Díaz. Lo que ellos querían, sabían que Díaz era ya muy viejo, lo que ellos querían que Reyes fuera vicepresidente. para tomar el poder cuando muriera Díaz. Esto era su intento. Y lograron ganar también a mucha gente de clase media, a intelectuales muy notables como Luis Cabrera, que todos veían en el Partido rellista una verdadera posibilidad de triunfo. Lo que ni el Partido Liberal ni el maderismo parecía ofrecer. Además, Reyes había sido secretario de guerra. Durante este tiempo, él ayudó a alzar el grado de muchos oficiales. Era muy popular dentro del ejército y Porfirio Díaz tenía verdadera razón de temerlo. Por eso ignoraba al maderismo. En tanto que a los liberales los aplastó, en parte porque los liberales tenían una ideología hasta 1910, hasta que empezó la revolución, de tratar de hacer acciones violentas, revueltas, sin preparar a la gente. Es decir, llegaban grupos liberales cruzando la frontera, proclamando la revolución, pero no habían movilizado a nadie y entonces era fácil derrotarlos. Además, Enrique Krill, que era el gobernador de Chihuahua, organizó a través de policías secretos norteamericanos de una agencia privada, la agencia Furlong, una red de agentes que puso dentro del Partido Liberal. Entonces, el gobierno estaba informado de todo lo que pasaba dentro del Partido Liberal y todos sus alzamientos fueron aplastados hasta que ocurrió la revolución de 1910. Hay quien ha dicho, claro que son estas contrafactuales de la historia que son imposibles de valorar porque simplemente no fue lo que sucedió, pero hay quien ha imaginado que si Porfirio Díaz en lugar de volverse a lanzar en 1910 con Ramón Corral como su compañero de fórmula de vicepresidente, si se hubiera lanzado con Bernardo Reyes como candidato a la vicepresidencia se hubiera podido evitar todo el destallamiento revolucionario. Desde luego no se puede contestar esa pregunta pero tratemos de contestarla de todas maneras. ¿Piensa usted que simplemente la crisis política de la reelección tiene un papel así de importante para entender el estallido de la revolución o realmente el problema de la continuidad política es un problema entre muchos? No, era un problema importante. si hubiera sido vicepresidente Reyes una gran parte de la oposición de clase alta y clase media probablemente hubiera desaparecido. La oposición de la clase popular una vez movilizada quién sabe pero creo que hubiera sido es posible que los movimientos hubieran sido más pequeños más localizados de lo que en fin de cuentas pasó. O sea que este sí es uno de los varios errores graves de Porfirio de Dios. Bueno, pasemos entonces si le parece al estallido mismo de la revolución. Madero, tenemos a Madero en la cárcel en San Luis Potosí ¿qué pasa? A ver si pudiera comenzar con una pequeña narrativa de los hechos. Uno de los aspectos más importantes del Porfiriato era que por una parte no le gustaba reprimir las clases altas por otra parte ya terminada la elección subestimó a Madero y además un amigo muy grande de la familia Madero era Limantur había representado a Evaristo Madero en los asuntos financieros durante muchos años y entonces convenció a la gente al gobierno de que Madero ya no era peligroso lo dejaron salir de la cárcel bajo caución y él se fugó disfrazado de ferrocarrilero a Estados Unidos allí emitió un plan el plan de San Luis Potosí los planes tenían que tener nombres mexicanos y como el último lugar donde había estado era San Luis Potosí allí el plan fue nombrado por esa ciudad pero de hecho fue en gran parte escrito en Estados Unidos llamaba a la revolución en el momento en que terminaba el régimen legal de Díaz que era el 20 de noviembre en la tarde llamaba a establecer la democracia llamaba a todos los mexicanos al ejército a sublevarse para que haya elecciones democráticas Madero se proclamaba presidente provisional de México y finalmente había algo que en los programas anteriores de Madero nunca había divulgado una promesa de devolver tierras confiscadas a pueblos o a otras personas a sus antiguos dueños ahora hay una pregunta interesante aquí Madero dio una fecha el 20 de noviembre mucha gente se pregunta bueno ¿es real esto? ¿es una tontería? decir al gobierno espérense hasta la tarde del 20 de noviembre y entonces nos vamos a sublevar parece a primera vista una tontería digo a primera vista porque obviamente el gobierno se preparó en todos lugares donde había grupos maderistas mandó tropas y el resultado es que la revolución que Madero esperaba una revolución urbana basada en sus partidarios en las ciudades fracasó quedó liquidada digamos liquidada el Aquiles Serván se sublevó en Puebla esperando que centenares de sus partidarios lo iban a secundar pues no porque ya estaba el ejército movilizado y de este modo pues atacaron la casa de Aquiles Serván él y su esposa se defendieron hasta la muerte todos murieron hubo un pequeño ataque hacia Galerdo donde también fueron dispersados los revolucionarios y parecía que todo había fracasado al mismo tiempo Madero había contado que había querido entrar en su estado natal de Coahuila uno de sus tíos le había prometido 500 hombres Madero llega a la frontera hay 8 hombres esperándolo regresa a San Antonio creo no era San Antonio pero había también una ventaja en esto para la gente de la cual el gobierno no sabía que se iba a sublevar donde no había organización del partido liberal el 20 de noviembre era una fecha de revuelta y entonces especialmente en Chihuahua toda una serie de gente del campo se sublevó donde el gobierno no había esperado ninguna revuelta en el distrito guerrero centenares de antiguos colonos militares que habían perdido sus tierras o sus derechos se sublevaron bajo un arriero Pascual Orozco que llegó a ser el comandante más importante de los maderistas en la revolución maderista y en otro lugar un ex bandolero Pancho Villa se sublevó en la región de Parral muchas gracias doctor Katz y gracias amable auditorio por estarnos acompañando en esta serie de conversaciones con el doctor Friedrich Katz acerca de la historia de la revolución mexicana y de sus antecedentes porfirianos esperamos que nos acompañen a lo largo de toda esta serie el centro Katz de estudios mexicanos en la universidad de Chicago y radio 2010 presentaron una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la revolución mexicana México su revolución y su historia por Friedrich Katz de la revolución Gracias por ver el video